¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Rumoni MJ y el día de hoy quiero enseñarles un paquetito que me llegó sobre una campaña en la que estoy participando. La verdad me encanta esta página porque puedes contestar varias encuestas y si te eligen te mandan un paquete con diferentes productos para que los pruebes, hagas reseñas y sobre todo también puedas compartir con otras amigas, vecinas, familiares. Entonces está muy muy bien esta campaña. Si ustedes también hacen videos en YouTube o en Instagram o si simplemente son una persona normal que les gusta probar productos y dar su reseña, pueden inscribirse en TheInsidersNet.com. Les voy a dejar el link aquí abajo por si ustedes también quieren formar parte de esta familia y también probar productos y dar sus reseñas. Y bueno, como les digo, yo participé en una y me llegó el paquetito ayer. Es esta caja. Muy muy bien empaquetada. Y bueno, lo que me llegó fue esto. Este va a ser para mí. Y me llegaron 10 paquetitos de estos para que pueda compartir con mis amigas, vecinas, familiares, para que ellas también puedan tenerlas. Y también viene con folletitos para que a cada chica que le dé, también le puedo dar un folleto en donde viene la información. Para que sepas bien cómo te ayuda esto. Y bueno, como yo, viene aquí, vienen los paquetitos para que yo pueda repartir. Y también de regalito para mí viene esto que es un portatoallas. Para que pues yo tenga aquí las toallas. Aquí. Y pues digamos que tengo que llevarlo en la bolsa, le meto a la bolsa. Y pues se va a ver esta cajita en vez del empaque de las toallas para no pasar tanta vergüenza. Porque a veces sí da un poco de pena que se vea por ahí. Pero bueno, quería darles la demostración. Así como en los comerciales. Hay veces que, no sé si a ustedes también les pasa, pero pues de repente vemos y sentimos que puede ser un poco fake. Algo hecho a computadora. Que no es totalmente cierto. Entonces aquí vamos a desmentirlo. Aquí vamos a ver la verdadera eficacia. La verdad yo ya he probado estas toallas. Se supone que son nocturnas, pero para chicas que quieren estar bien protegidas durante el día. Que pues no sé, tal vez van a tener un evento importante. Y no pueden estar cambiándose tan seguido. O que pues no sé, X cosas, ¿no? Que en verdad quieren estar bien protegidas. Esta es la mejor opción porque te abarca bien casi toda la ropa interior de adelante hasta atrás. Y pues así te evitas de problemas de que te vayas a manchar. Hay muchas veces que, pues sí, ocurren estos accidentes, pero con esto no va a pasar. Así que vamos a comprobar la eficacia. Como les digo, yo ya la he usado, pero quiero que ustedes vean que en verdad sirven. Y pues para que ustedes también se animen a usarlas. Si es que todavía no se deciden o si son chavitas que apenas están empezando a usar esto. Pues que se deciden usar una que en verdad les va a funcionar. Entonces vamos a ver la demostración. Y bueno chicas, aquí tenemos el empaque. La verdad está muy, muy delgadito. Muy conveniente para que puedas tener las necesarias en tu bolsa, en tu mochila. Y como les digo, protege muy bien. Al principio cuando empiezas a usarlas, cuando eres pequeña, pues dices esto tan enorme me lo voy a poner en mi ropa interior. Pero conforme van pasando los días, los años, pues agradeces muchísimo esto. Y bueno, la verdad tiene un muy buen tamaño. Como les digo, te cubre bien toda la ropa interior. De adelante y de atrás. Y bueno, digamos que va a estar así en ti. Ahora, aquí es donde cae principalmente el flujo que nos sale. Entonces, ahí es donde se debe concentrar más la absorción. Y es por eso que aquí, digamos que este es tu ropa interior. Entonces, aquí cuenta con velcro. Aquí cuenta con velcro. Aquí con un cuadrito para que lo puedas pegar. Pero pues no es necesario en el mero cuadrito porque toda la toalla es como con el tipo tela. Entonces, se puede agarrar muy bien de cualquier parte. Ahí tú lo ajustas al ancho que necesites de tu ropa interior. Si está ajustada, pues le haces más. Y si no tanto, pues ahí a donde tú necesites. Y ya queda bien fijada. Y bueno. Aquí queda. Y como les digo, aquí es donde se concentra más. Aquí es donde sale. Entonces, aquí es donde debe haber más absorción. Y es por eso que pusieron esta mini toalla. Para que sea como una doble. Entonces, vamos a comprobar. Chicos, por favor no se espanten o no se hagan los santitos. Los que no saben, tienen que saber también. Van a tener hijas, tienen novias, esposas, hermanas, familiares. Mujeres que obviamente usan esto. Hay muchas otras opciones. Pero la más ocurrida es esta. La más fácil. Que no tienes que estar batallando. Simplemente te la pones y ya. Entonces, también es bueno que ustedes sepan. Para que, como les digo, si llegan a tener hijas. O si ya las tienen. Y pues por alguna razón. No se encuentra su esposa. Que pues. Ustedes tengan que saber también. Como usar esto. Entonces, bueno. Como les digo. Se pega a la ropa interior. Va a quedar así. Aquí ya quedas protegida de enfrente. Y aquí de atrás. Ahí ya queda bien sujeta. Y pues como les digo. Está muy delgadita. Eso es algo muy bueno. Y el hecho de que esté delgadita. No va a significar que no va a absorber bien. Eso es lo que vamos a comprobar ahora. Con sangre de pitufo. Y bueno. Le hice un hoyito aquí a esta tapa. Para que podamos empezar a simular. Bueno. Digamos que iba saliendo. Y vean. Se absorbe rápido. Tienes un día intenso. Y de repente. Pues te empieza a salir mucho. Pero pues no hay de qué preocuparse. Porque aquí. Esto está absorbiendo rápido. ¿Ves? Y en toda la toalla. No solamente en el centro. De repente. Algún movimiento. Hace que se vaya para atrás. Entonces. Ahí está cayendo. Y pues vean. Absorbe muy muy rápido. Igual aquí en medio. Igual de repente. Algún movimiento. Y pues. Está para el frente. Pero ven. Igual de repente. Se van hacia el centro. Pero toda la toalla está subiendo rápido. Algo que pasa con algunas toallas. O pasaba. Ahorita ya han avanzado muchísimo. La tecnología de absorción. Pero por ejemplo. Las toallas llegaban a ser gruesas. Y las tenías así en tu ropa interior. Y la verdad. Digamos que estaba en la parte de atrás. Y se veía. Se notaba mucho en tu ropa interior. Traspasaba incluso tu falda. Tu vestido. Tu pantalón. Y o sea. Era muy gruesa. Se notaba por la ropa. La verdad. Se hacía muy pesada. Y era aún peor. Entonces. Esto es algo que se agradece mucho de esta toalla. Que ven. Sigue siendo delgadita. Absorbió muy bien. Y no se siente tan mojado. Obviamente. Esto es agua. Agua pintada. Y pues la sangre es un poco más espesa. Y pues es diferente la absorción. Pero la verdad. No se siente irritada. No se siente lo mojado en tu piel. Pero algo que sí deben tomar en consideración. Vean. Absorbió muy muy bien. Les digo. No se vuelve enorme por la absorción. Porque ustedes han visto que luego por ejemplo en algunos pañales de bebés. Pues igual absorben. Pero. Se expanden demasiado. Y no pasa con esta toalla. Eso es algo que se agradece muchísimo. Pero como les digo. Tienen que tomar en cuenta. Obviamente que esto se debe cambiar. Cada cuatro horas a lo mucho. Y de plano tienen un evento. O alguna cosa que va a durar más de cuatro horas. Pues. Aún así puede servir. Porque si están diseñadas para la noche. Obviamente no duermes solamente cuatro horas. Duermes máximo unas ocho. Nueve. Diez. Y la verdad. Esto puede simular perfectamente lo de una noche. Y les digo. No se siente tan mojado. No se siente pesado. Puede seguir absorbiendo. Vean. Ya se le puso bastante. Y sigue cayendo. Y la sigue absorbiendo muy bien. Como les digo chicas. Traten de que. Si las usan en el día. Aunque absorban bien. Traten de cambiarlas cada cuatro horas. A lo mucho. Pero vean. Absorben muy bien. En toda, toda la toalla. No solamente en el centro. Pero obviamente si. En el centro es donde tiene un poco más de absorción. Porque es de la fuente principal de donde sale. Todo esto que nos incomoda. Pero pues tú te puedes mover bien. Vean. Esto lo ve muy muy bien. Como les digo. Si se siente mojado. Pero es porque esto es agua. Y bueno. Y bueno. Ok. Pues como ven chicas. Chicos. Espero que hayan aprendido. Un poquito. Como les digo. Si llegan a tener hijas. Pues también puede ser necesario. Que les enseñen a cómo ponérsela. Y cómo va a ser todo este proceso. O si no. Pues simplemente le enseñan este video. Para que no haya ningún problema. Pero también es bueno que sepan. Entonces. Chicas. Si ustedes apenas se están adentrando en esto. Cotex. Es muy muy buena opción. Especialmente estas toallas grandes. Que te van a ayudar muchísimo en tu día a día. No te vas a sentir incómoda. O pues preocupada. ¿No? Como les digo. Te cubre perfectamente de adelante y de atrás. Te fija muy bien. Con las alas. Así con velcro. Para que pues no se mueva. Y todo quede perfecto. Hay algunas toallas que no tienen alas. Y la verdad. Se aplastan. Entonces de repente. Pues queda una partita ahí de tu ropa interior. Que no queda bien cubierta. Entonces. Es mejor una opción así con alas. Especialmente estas que son con velcro. Que van a quedar muy bien fijadas. No se van a mover para nada. Y bueno. Recuerden. Que al final. Ya que. Pues la quitaron. De su ropa interior. Y van a usar la próxima. Esto no lo tiren. Así solito. Ya saben. Tienen que enrollarla. Lo más apretadito que se pueda. Y la enrollan aquí mismo. Y con el mismo pegamento. Que no se gastó tanto. Pues ya. Así la desechan. En el bote. Nunca se les vaya a ocurrir. Echarlo a la casa de baño. Por favor. Porque van a contaminar. Muchísimo. Muchísimo. Así que nunca se les vaya a ocurrir. Hacer eso. Siempre en el bote de basura. Y bueno. Pues eso fue todo. Espero que les haya gustado. La reseña. Si ustedes también quieren unirse a la familia. Y hacer sus reseñas. Les dejo el link aquí abajo. También están los links. De mis redes sociales. Descuentitos en varias páginas. Que les van a ayudar muchísimo. Si quieren dar algún regalito. O consentirse a ustedes mismos. Vayan y vean toda la descripción. Síganme en todas las redes sociales. Y si quieren platicar conmigo. Si quieren recomendarme algún tema. Con todo gusto. No se olviden de seguirme en las redes sociales. Y de suscribirse. Y de activar la campanita. Para que no pierdan detalles de siguientes videos. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Bye.